La Procuraduría General de la Nación adelantó más de 180 investigaciones disciplinarias por presuntos incumplimientos de gobernadores y alcaldes en los compromisos del Plan de Alimentación Escolar. La Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instaló este jueves en Barranquilla el conversatorio La Educación como Garantía de los Derechos Humanos, desarrollado por la Organización de Estados Iberoamericanos en la Universidad del Atlántico y que contó con la presencia especial de la Premio Nobel de Paz de Rigoberta Menchú. También resaltó que con la llegada de la pandemia, los responsables de las políticas educativas y la sociedad en su conjunto vieron profundamente limitada su capacidad de actuar, recordando que el pasado mes de septiembre el DANE dio a conocer los resultados del índice de pobreza multidimensional. La desnutrición afecta la capacidad cognitiva, afecta la inteligencia, afecta el desarrollo oportuno de los menores y por lo tanto ahí tenemos el enfoque. Hoy tenemos en la Procuraduría más de 180 investigaciones disciplinarias por incumplimiento de los directores, gobernadores y alcaldes de los entes territoriales en los compromisos con el PAE. Y que no me digan que es que no tienen el presupuesto porque las investigaciones son casualmente por la dilapidación y la mala distribución de los presupuestos que desde el nivel central y desde el Ministerio de Educación se están entregando para cumplir con este mínimo requisito de crecimiento sano como es la nutrición. Gracias. Gracias.